Tengo casi un mes esperando ¿Cómo me iría a ver? A ver, ¿listo? Bueno, ni modo, de aquí en adelante Seré un cuatro ojos para todos ustedes Así es que ¡A darle al vlog! No falta el músico que... Típico, siempre que vas de viaje Siempre hay un pinche meón No falta el músico que se le olvida el instrumento Se me olvidó, güey ¿Cómo le hacemos para regresar por el...? Oye, ¿me prestas tu acordeón? Es que se me olvidó el mío ¿De qué tono es? Oh, radio No falta el músico que... No, güey, no, no, mira, así, presa, presa Sí, güey, así, güey Ok No, güey, así no, mira Están todos menos en su instrumento No, falta el músico que... Eh, güey, eh, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas con aquello, güey? ¿Por qué no te vienes con nosotros, güey? Acá hay un chingo de jale, güey No, y no falta el músico que... ¿Qué onda, compas? Oigan, ¿quién falta? Falta aquel güey Nada mal Bueno ¿Qué? ¿Cómo que no vas a ir? ¿Y por qué no nos dijiste ayer o antier o antes de antier? ¡Chingazate! No falta el músico Yo tocaba con los asteroides del sur, cabrón Y duré como cinco años con los chinguillas de las sierras también Sí, sí, son famosísimos, todos ellos Ah, entonces sí te sabes la muerte, ¿verdad? Vale, vamos a ver ¡Vale! No, esta no me la sé No, falta el músico que llega con... ¡Opa! ¡Vácil, vénganse, vénganse! Oh, compañeros, este... Traje a mis amigos, no hay problema Nomás son... 18 ¿Qué onda? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? A ver si se avientan un pinche corredo bien parado ahorita, ¿ok? ¡Me salude, salude, salude! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, copa, cómo está, este! ¡Ey! ¡Chingón, eh! ¡Tócame, chingón! ¡Ay, al encargo que ahorita que el salen... ¡Ahíntense el correo de la hierba morada! ¡Hácenselo ahorita! Ahora no falta el músico que llega con su... ¡Niños! ¡Niños! ¡Espérense ahí! ¡Ey! ¡Quédense quietos, niños, eh! ¡Ey! ¡Deja la batería, muchachillo! Niño, no, deja la batería, mijo No, es el muchacho, es de la batería No, no le pegues, no le pegues ¡Dejen a las crías en la casa! ¡Mírame tocar la espalda! ¡Mírame tocar la espalda! ¡Ay, qué! ¡No veas para allá! ¿Ok? ¡No mire para allá! ¡Ay, qué! ¡No falta el músico que... ¡Y ese pinche magic lo ha lo que es! ¡Niños, chingón! ¡Chingón! ¡Chingón! ¡No falta el músico que... ¡Ey, güey! ¿A qué no sabes qué, güey? ¿Se va a salir pitufo de los chingones de la sierra, güey? ¡Sí, nomás no digas nada, güey! ¡No! ¡Ey, güey! ¿A qué no sabes qué me dijeron, güey? Que se va a salir pitufo de los chingones de la sierra Que se va a meter con los grandotes del norte, güey ¡Ey, güey! ¿A qué no sabes, güey? Me dijeron que se va a salir pitufo, güey ¡Ey! Y creo que se va a ir con los perrones del norte, ya ¡Ey! Bueno, no me acuerdo con quién, pero sí ¡Más no les digas a nadie, güey! ¿A qué no sabes lo que me acaban de decir, güey? ¡Más no digas a nadie! Se va a salir pitufo, güey De los chingones de la sierra Aunque se estaba clavando la feria o algo así, güey ¡Más no le digas a nadie, güey! ¡Ey, güey! ¿A qué no sabes qué, güey? Que se va a salir pitufo, güey ¡Sí, güey! Se va a salir pitufo de los chingones de la sierra Me estaban diciendo, güey Nomás no digas, güey Porque nadie sabe todavía Y que estaba enamorado del cantante, güey Que era Joto, güey ¡Mita, güey! ¡Ay! ¿A qué no sabes qué me dijeron? Que se va a salir pitufo de los chingones de la sierra ¡Oh, pitufo! ¿Cómo estás? ¡Chismosos, cabrón! ¿Quién dijo que los músicos eran chismosos? ¡No! ¡Falta el músico, qué! ¡Eh, güeyes! No, pues saben que yo quiero que me paguen más Porque, pues, yo canto, güey Yo toco el acordeón, güey Aparte, me reloj cables Y, no, tengo que ganar más que todos, yo No, eso de parejos, todos ni mal Pues, aparte, yo me canso mucho de aquí Y de aquí, no, no Bueno, señores, hasta aquí llega mi vlog el día de hoy Por favor, si quieren seguir viendo más videos como estos Suscríbanse a mi canal Pero suscríbanse, ¿eh? Denle like al video y compártanlo por todos lados Sale, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós, músicos No falta el promotor, ¿qué? Viejón, voy a tener mi aniversario, este Mire, van a venir a tocar todos los grupos Aquí, a mi club ¿Cómo ves? Para que se venga ese día también Va a haber mucha gente El que quiere gratis cuando es aniversario Y cuando es cumpleaños Cuando es cumpleaños de la... Yo no conozco a nadie así